Mucha atención a este informe especial, han herido de bala a una persona cuando se conducía en su caballo. Esto en entrada a Copam, Gerson Guzmán, adelante con usted. Este es un informe especial. Bueno, Gerson, a ver si se pega más al teléfono para poderlo escuchar sobre esta persona que ha recibido tres impactos de bala y gracias a Dios, pues, está con vida y ya lo han trasladado hasta un centro asistencial. Nuevamente con usted, Gerson Guzmán. De un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones, logrando causarle tres heridas, dos en el abdomen y en un caso, esto en una parte fue bastante lejada, en la cercanía de los potreros, cuando él se conducía como, como decíamos, en un caballo rumbo a su casa de habitación, quien responde al nombre de Jaime Francisco Calderón. Repetimos el nombre, Jaime Francisco Calderón, de 35 años, originario del barrio El Dorado, la ciudad de la entrada de Copam, y residente en la comunidad de Santa Luz de Marcada de Copam. Él fue auxiliado, pues, por vecinos del lugar, quienes lo trasladaron a bordo de un vehículo hasta las instalaciones de Cruz Roja, en la ciudad de la entrada de Copam, en donde fue atendido, estabilizado, y luego fue trasladado a bordo de una ambulancia hacia el Hospital Regional de Occidente. Él se encuentra estable, y esperamos, pues, que se recupera en su totalidad de este percance. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde la ciudad de la entrada de Copam.